Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy estamos con un nuevo reaccionado de tiradas de subs En este caso al banner de hito y al banner de armas Para empezar el primer video nos lo envía Yossar No me ha puesto ningún contexto No sé si tendrá voz Si enseñará la historia o alguna cosa Lo único que me ha puesto es Que es de lo más épico que le ha pasado nunca Tanto de bueno como de malo Así que a ver, y ya de primera estoy viendo que tiene 150 deseos O sea que tiene para tirar gachapones Como si no hubiera un mañana Vamos a ver Bueno Ah vale, tiene voz, perfecto Más 150 deseos Tirada 62 62, bueno Tiene para sacar tres hitos 50-50 50-50, vale Tirada 62, 50-50 De los que me gustan Que no tienen asegurado Vale, vale A ver A ver, con 150 deseos Aunque no le salga la primera Tiene para hito seguro Queremos obviamente a Garobi a hito Gorou también Realmente a ver Bárbara no creo que la use Y Shanling la tiene maxeada O sea, Gorou e hitos Bueno, Gorou e hito A ver si le salen Gorou Venga, Gorou Que obvio Si tiene esa de maxeada Te va a darse a alguien En esta debería de salir Ahora ya está la 82 Aquí tendría que venir 5 estrellas Correcto A ver 50-50 Está nervioso Es muerto fuego Venga Bien Vale Vale, vale, vale Pero Falta Garou Falta lo que para mí Suele ser más difícil Que es sacar Gorou Quiero llegar al otro Pity Y Dupes Me tiene deseos para aburrir Venga va Un Gorou ya Y fue ¡Hostia! ¡Puta! A la primera Después del 5 estrellas Tío C1 ¡Hostia! ¡Puta! ¡Ostras! Si me hace un Gorou Dejo de tirar Ahora mismo Vaya triunfada Chaval ¡Bárbara! ¡Maldito fuego! ¡Ay! Vaya triunfada Chaval Tres multis Dos hitos De uno Del 5 estrellas Y del 4 estrellas Ni uno Excelente Vamos perfecto juego Vaya Dos Multis Seguida Venga un Gorou Al menos También te digo Con esta suerte Yo le seguiría tirando O sea Dupes de hito a full ¡Tú puta madre! Vaya mierda De multis ¡Uf! Una otra Esquipeta ¡Vaya! Joder Mira Tercera desde que ha salido el último hito Si no he perdido la cuenta No, no, dame dos, cuatro estrellas Con multis Va ¡Tu puta madre! Lo de Gorou Me parece que le va a costar Verdad Verdad Hostia Los de Gorou Te lo juro que He visto videos ya Y no salen Venga otra Y no salen A ese le sale uno ya Tío Dame de Gorou Maldito juego de No sé si quieres solo uno O si además quieres dupes Joder con Sheldon Tío Esto da una rabia Esto da una rabia Eeeh Guau A lo loco ¿Pero qué le pasa a esta? Hostia puta Es que es para cabrearse Lleva como diez Nueve multis No, ocho multis Cuesta nueve Mal No me lo creo A ver Es buena lanza Que no sale No existe Está mal hecho este juego Está mal hecho este juego Que grande Tío Hostia puta La tenía No quiero seguir tirando La tenía C6 Y tiene para hacerse otra C6 Prácticamente Es que le va a salir Otro cinco estrellas Es que le va a salir En la siguiente Creo que le sale otro Que no saco a este bicho De mierda Y ya me voy Pero, pero, pero ¿Puedes decirme cuántas me han salido? Muchas Sé que es eso La última, eh Cinco estrellas, eh Creo que es ahora, eh Maldita sea C2 ¿Qué? Te imagino Hostia Hostia Que no tengo C2 No tengo al El Gorou No tiene Gorou Y tiene Ito C2 ¿Qué me estás contando? Tírale todo Tírale todo Yo le tiro todo Muy bien, pero que coño Me cago en la puta Que no, eh Es que yo le tiraba todo Sin pensarlo Tío Joder la barba Que no, eh Es que no le va a salir Ni un Gorou Me lo estoy viendo, tío Que no le sale Ni un Gorou Será capaz Con 15 multis Que no, eh Que no, que no, que no Tenía 150 deseos 15 multis Puede ser esto, eh Tiene Ito C2 Ni un Gorou No, no lo creo Tío Hostia No lo creo No, no Me quedan dos multis ¿Cuántas tiradas tenías? 150 150 150 150 Vamos a ver el micro ¿Puedo acercarlo? A la mierda a la ganjo A la mierda a la ganjo A ver, tampoco te quejes Has cambiado la ganjo Joder Porito C2 Que sí, que no está Gorou Oye, lo que tiene que tener Son brillos pa' aburrir Con tantos lupes de Shardim Tiene que tener brillos pa' aburrir Ah, ni un Gorou 15 multis Un 80 brillos Pero bueno 80 Va a ir a por ellos, claro Eh, tengo 600 Eh, 6, ¿no? 16 multis Vale Vale, un Gorou, tío Me estoy poniendo nervioso ya Ambro Madre mía Al fin Joder Hijo de puta Lo que ha costado Como no se esté escuchando nada Yo estoy hablando aquí como Como pembrejo, ¿eh? 16 multis Juego de mierda Juego de mierda Juego de mierda Ahora entiendo lo de Que es lo más épico que le ha pasado Nunca tanto para bien como para mal 16 multis para un Gorou, tío Ya no No va a tirar más Una multi, tío Tiene para una multi con los brillos Pero de su modo que ya no la va a gastar Lo tengo que subirlo en 90 Si quieres Esperar para Para las 3 singles de permanente Pues si no ya corta vídeo ya Ya se ha acabado el vídeo Así que lo voy a parar aquí ya 160 tiradas 16 multis Lo bueno Hito C2 Cremita Lo malo Un Gorou 16 multis Un Gorou, tío Buah A ver, en general El bajo general Yo creo que todos estamos de acuerdo Que coño Yo lo firmaba Yo creo que todos lo firmábamos Tres Tres Hitos Encima Recordamos Ha empezado con el 50-50 O sea que se ha saltado tres veces El 50-50 Vale Tres hitos seguidos No está nada mal Hito C2 Y bueno Un Gorou Bueno Ya le irá sacando duples Vamos con el siguiente Vale El siguiente El segundo Y último vídeo de hoy Nos lo envía Diego X14 Diego GX14 Que me pone Que es Banner de armas Y va por el tiro 20 O sea Al principio Tiene 7.538 protogemas Vamos a ver Voy a bajar No creo que No, no Aquí no hay voz Voy a bajar un poco el volumen Va a enseñar Que va por el tiro 20 Efectivamente 18 20 Y el báculo Lo último lo consiguió Vale Pues ahí vamos La primera A la 30 Nada Lo va a esquipear Totalmente No No lo ha esquipeado Ahora Un arco de los nuevos Una espada Eh 30 Esta sería la 40 Nada Deduzco No lo he visto Deduzco Que va por el arma De Hito Va por Va por el mandoble No he visto Si tiene algo marcado En la senda Si tiene algo marcado Pero Pero No sé si se ha visto El qué De momento Nada Una diona Un dupe Bueno Mira Quedan dos multis Yo creo que llega El piti Yo creo que llega Joder De momento Nada En vez de estar saliendo La mayoría De multis Un par Pues la última Yo creo que ahora Le debería salir Vale Voy a entender Que es la espada Lo que busca Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Espada Yung Shinkyu Joder vaya multe Bueno Ahora cuando salga Si Cero de dos Era la espada Lo que tenía marcado Vale Ahora cuando Cuando ha salido Vale Aquí ya no Ah es para Noel Es para Noel Es la espada Para Noel Vale Estoy viendo Ya mucha gente Sacando la espada Para Noel Bueno Aquí simplemente Se pone a subirla No sabía al principio Por lo que iba Pero cuando ha salido La espada Y seguía la senda En cero de dos Estaba claro Ya que era la espada Lo que había marcado Así que bueno Le ha hecho llegar Yo creo que al piti Como mínimo Al su piti seguro Pero yo creo que al piti Incluso Pero bueno Al menos le ha salido A la primera Así que también bien Yo creo que hoy Teniendo en cuenta Y toce dos Un gorou Y aquí la espada Primera Al final creo que Buenas tiradas Buenas tiradas Al menos no ha sido Ninguna F De estas grandes Así que nada Vamos a ir dejando Por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias!